Con 30 años trabajando como albañil, oficio que aprendió desde los 16 años, Artemio Jiménez Galeana sigue manteniendo la tradición de celebrar a la Santa Cruz. Hoy un día especial para los albañiles y todo aquel que trabaja en la construcción. Junto a Martín Cabañas, Media Cuchara y Vicente de la Rosa, Aprendiz o Chalán, edifican una casa, pero antes de comenzar el día de trabajo se encomiendan con mucha fe para que la cruz los cuide, los proteja y le siga dando trabajo. La actividad inicia desde muy temprano con la llegada a la obra. Posteriormente sacan su herramienta, preparan la mezcla, cortan la verilla e inician con el proceso de construcción poco a poco de la casa en cuestión. Llevo 55 años trabajando en la construcción. ¿A qué edad empezaste tú como ayudante? A 16 años. ¿A los 16 años? De Chalán. De Chalán. A los 25 años ya me dieron chance de media cuchara. De media cuchara. Ajá. Y ya mis 30 años sí. Llevo 30 años trabajando en la construcción. ¿Qué te enseñó? Pues aprendí de muchos maestros. Yo anduve trabajando con maitreros como Clemente Medina, el maestro Toño Gallardo, con el arquitecto Francisco Vasquez, con este, ¿cómo se llama este amigo? Este, el... ¿De todos aprendiste? Ajá, el trailer. Toño, el trailer. De todos aprendí. Aprendí a hacer canal de riego con él. Ajá, y de la construcción, entonces, con la ingeniería. Oye, Artemio, ¿qué significa para ustedes este día al celebrar la cruz? Trabajan mediodía, otros trabajan todo el día, pero es una fecha importante para ustedes. Es una tradición, este, que viene de los padres de nosotros, porque mi papá también fue al bañil. Ajá. Y, pues, nos dejaron esto. Y ya nosotros, este, la... festejamos este día. Este día. Día de la cruz, día del bañil. Ahorita le toca ponerse bien al patrón, ¿no? Sí, claro que sí. Una comidita y algunas, dos, tres cervecitas ustedes que van a traer. Así es. Y mañana a retomar el trabajo. Mañana sí vamos a seguir trabajando, si ellos quieren. Pero algunos, por la resaca o por la cruda, no trabajan. Depende de cada quien. Depende de cada quien. Nosotros, este, así vamos a venir a elaborar el sábado. Ah, sí. Este día, este día, obviamente, pues, lo ocupo para trabajar, pero también hay alguna petición especial que hagan a la cruz. Pues, fíjate que no, este, no me da cuenta de eso. De alguna petición no. Pero que haya trabajo, ¿no? Sí. Sí. Siempre se encomienda. Sí, siempre. Es eso, pues. Encomendarse. Encomendarse el trabajo. En este tiempo que llevan, ¿se ha tenido algún accidente grave o un accidente menor? Mira, este pasó aquí, cuando estábamos haciendo la mampostería, o sea, el arranque, pues. Sí. Este, se me vino una piedra y me golpeó esta parte de aquí y sí me... estuve cuatro días sin trabajar, pues, me estaba atendiendo. Sí. Y ya la semana siguiente, pues, ya me volví a meter más a mi trabajo. Ahorita solamente tú y tus dos compañeros están... Sí, nada más nosotros tres. Yo soy, este, el mero jefe. Mi cuñado es, este, media cuchara. Media cuchara. Y el otro es el chalán. Martín y, este, Vicente. Ok. Entonces, ahorita, ¿hasta qué hora se le van a parar? Oh, vamos a trabajar hoy hasta las dos de la tarde. Eso ya es de cajón. A las dos de la tarde. ¿Se debe festejar, entonces? Ok. Ok. O sea, a las dos de la tarde ya va a estar aquí. Si quiere pasarte a echar una chelita. Órale. Para Artemio Jiménez y sus compañeros de oficio, este día es muy importante. Lo celebran primero dando gracias a Dios y por el trabajo que durante todo el año les ha dado. Y aunque en ocasiones el trabajo escasea, siempre es importante dar gracias y recordar que este oficio es uno de los oficios más reconocidos en nuestro país. Felicidades a todos los albañiles. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.